... Pasamos ahora a la categoría Plataformas Digitales. Convocamos a Mariana Zegagnini, miembro del jurado, para que se acerque a este escenario para hacer entrega de esta distinción. Los finalistas en esta categoría son... ...Ocaratec, Fertec, Plataforma de Agricultura Digital. Es una plataforma que integra los datos del negocio agropecuario provenientes de distintas fuentes a través de aplicaciones móviles y los traduce en información útil y contextualizada para que el productor agropecuario pueda optimizar su producción y tomar mejores decisiones. Pronósticos heladas. Diariamente se bajan y procesan 3.069 archivos correspondientes a un total de 44 modelos globales de pronóstico numérico, obteniendo como resultado 121 archivos de amenazas de heladas que se insertan en una base de datos y posteriormente generan productos de fácil entendimiento y se muestran a través de esta página web. En esta etapa, en punto pronósticosheladas.com, se muestra un mapa donde se puede observar el pronóstico determinístico de la distribución areal de intensidades de heladas a nivel global, a un plazo de 9 días. Además, una persona puede ingresar la latitud y longitud de su punto de interés, pudiendo obtener el pronóstico de intensidad de heladas utilizando 22 modelos meteorológicos, obteniendo 22 puntos de vista de la situación meteorológica, generando que el pronóstico sea más robusto. Recibe esta noche el premio YPF Agro Cita 2019 en la disciplina Plataformas Digitales. Pronóstico heladas por pronóstico heladas. Adelante, por favor. En esta disciplina, cabe destacar que el jurado YPF Agro Cita valora en el premiado que es muy práctico, útil, accesible y valioso para las economías regionales. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Nuestras felicitaciones. Le pedimos a Mariana que se quede, por favor. Porque en esta disciplina, además, el jurado de YPF Agro Cita decidió entregar una mención especial a Ocaratec Fertec por Plataforma de Agricultura Digital. Le agradecemos al personal de esta empresa que suba a este escenario a recibir su diploma. Es una plataforma que integra los datos del negocio agropecuario provenientes de distintas fuentes a través de aplicaciones móviles y los traduce en información útil y contextualizada para que el productor agropecuario pueda optimizar su producción y tomar mejores decisiones. El jurado destaca el joint venture de las empresas unidas en una red comercial. Muchísimas gracias. Los despedimos con este aplauso. Nuestras felicitaciones. No, 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 no. Gracias.